No veo nada, eh Ahí un poquito a la derecha No veo nada ¡Nos estrellamos, Vegetta! ¡Cuidado! ¡Nos estrellamos! ¡Va para arriba! No, no, tranquilo, tranquilo, pero necesito que ¡No veo nada! Es decir, literalmente ¡Enciende esa antorcha! ¿Te fue una antorcha? Un poquito, un poquito, al menos para ver Vale, apagala que se ve exactamente lo mismo Vale Vale, todo recto ahora Vale No veo nada, Vegetta Tranquilo, en la noche me guío Me guío por... Un poquito a la derecha y todo recto 10 grados Vale, ¿está lejos? ¿O está...? No, 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 cerca, cerca A la derecha un poquito, un pelín Y recto Y recto, vale Y recto, recto, VG Vamos, vamos, aceleramos un poquito Vale, llegamos en 3 Veo, veo, veo 2, 1 Cuidado que hay cosas, ¿lo ves? Hay cosas, VG Vale, vale, vale Cuidado, 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 cuidado Ese tejado, ¿qué te parece? No sé qué hay por aquí Venga, va, va, va A ver qué hay De frente, de frente ¡Están de frente, están de frente, están de frente! Dios ¡Sí, señor! Estoy disparando al azar, VG Lo sé Somos invisibles en la noche Somos invisibles en la noche Tranquilo No caemos, nos caemos, cuidado Tranquilo Otra pasadita Otra pasadita de Maverick Otra, otra, VG Vamos, vamos ¿Quieres que aterriza aquí en este...? Esto está espectacular Mayday Mayday Tango down Ha quedado espectacular Pues hemos estado a punto de caer ahí, ¿eh? Mayday Vale, chicos, me despido Chicos Ahora sí que sí Tango down Ha estado muy bien Ha estado muy guay Aquí me despido Vale, chicos Muchísimas gracias Por acompañarme Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo en el taller Pero por la noche En el taller por la noche Que me hace ilusión Que es lo que he construido En cierto modo Buah, ha estado muy guay, tío Pues yo no sabía que había cazas ¿Os imagináis habiendo pillado un caza? Si hay un Belum 2 Necesito el caza Volverá la leyenda Tengo que ir basket Con Y